Para este capítulo del desafío de voz, Andrea les anuncia a los participantes de que ya salieron 20 concursantes y que están en la recta final. Además de eso, les avisa que ya el premio de cada ciclo será de 35 millones de pesos. Están aumentando los valores y son menos competidores, así que les toca a cada uno de más dinero. Lo cierto es que los participantes se ven que están bastante preocupados. Por un lado, Alfa, pues ahora ya no tiene así fuentes, que eso es muy importante. Y por el contrario, tiene Aleja, que a veces como que no la da. En cambio, Beta está totalmente fortalecido, aunque tengan a Sarita. Vemos como este sensei dice que se cuestiona muchas cosas. No se sabe si se está cuestionando la estrategia que hicieron y que salió así fuentes. También por ahí se ve a Rapelo diciendo que ya vienen por ellos. Ya embarrados, será que Beta perdió y entonces está pensando que ya Alfa va a ir a atacarlos. ¿Quién sabe? Lo cierto es que en este capítulo veremos muchas cosas y será importantísimo porque ya será el inicio de un nuevo ciclo. Además de eso, pues ya las cosas están tomando un rumbo diferente, ya casi son menos participantes. Y entonces nos acercamos cada vez al ganador. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. ¡Taaaaaa! ¡Gracias por la próxima! ¡Papa! Samatente. ¡Gracias por la próxima! ¡Gracias por la próxima! ¡Suscríbete al canal!